Hola amigas y amigos, bienvenidos a un video más, espero que les guste mucho. Esta vez quiero mostrarles un poco de esta feria donde estuve yendo acá con mi Chris. Él quería que lo llevara, miren, hay estas figuritas como tipo de Minecraft, algo así. Bueno, hay este de Minecraft y varios personajes de juegos y de caricaturas. Estos son llaveros, estos de aquí arriba y también hay de otro tipo de figuritas, también acá en la parte de abajo. Están muy bonitas, la verdad me gustan. Estas gorras son las que más me gustaron, como es que están muy bonitas, miren. Y acá hay más figuritas, gorras y también de Mario. Y estos peluchitos, miren qué bonitos están. Nada más que sí está bien caro, pero pues este, Chris ya había visto antes esta feria, entonces pues lo llevé un ratito. Lo llevé un ratito por allí y pues quería mostrarles también. A mí me gustó mucho la verdad con todo lo que tienen, todo lo que nos muestran. Y esas plantitas sobre todo me encantaron, nada más que sí están bien cariñositas, pero muy bonitas, me gustaron mucho. Y esa de florcitas rosadas me encantó, está súper bonita. Y pues también habían dulces, dulces artesanales. Había muchas cositas bonitas, la verdad. También habían esos cojines, miren qué bonitos. Están bien bonitos estos cojines. Ahí está ese, ahí no está ese. No está. No de no saber. No de no saber. No sé. También tenían camisetas. Aquí hay más gorras, miren. Y también tienen sandalias. Acá hay más ropa. Artesanías. Este, como tipo trajes típicos. Muchas cositas bonitas. Y esta parte me encantó, miren. Pues tienen esta área de... de, pues este, sartenes de barro, comales de barro, tazas, muchas cositas muy bonitas. Hasta ahí este, creo que son este, como los cajetes esos de ahí abajo. Nada más que son de madera. Ay, mira esa cosa de bienvenidos. Está bien chulo. Y bueno, nada más quería mostrarles un poquito de lo, de esta feria. Ahí está todo muy bonito. Muchas gracias por ver y, pues nos vemos a la próxima. Y bueno, le estuve comprando este llavero a mi hijo. Este, pues es de un personaje de un juego. La verdad, yo ni idea. Él sabe de eso, yo no. Pero, este, pues le gustó mucho. Y, pues, gracias por ver, amigos. Bendiciones. Adiós.